Aquí encontramos la solución JIPON de TP-Link, en la cual encontramos las diferentes OLTs de 8, de 4 puertos, de 16 puertos, para poder administrar una cantidad de clientes de hasta 1024, de 512, diferentes dispositivos ONU, dependiendo la característica que necesite el cliente, ya sea 2.4, ya sea 5 GHz, esto en base al paquete que se va a vender. Y lo más importante es que las OLTs se pueden administrar a través de una plataforma cloud que tiene TP-Link, en donde se instala un servidor a través de Windows y podemos estar monitoreando las diferentes OLTs en cualquier parte del territorio.